Con una oferta de 280 vacantes y una fluencia calculada en 500 aspirantes, así como la participación de 23 empresas de los ramos inmobiliario, de autotransporte, hotelero y educativo, se realiza la primera feria de empleo Infonavit CTM. El delegado del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, José Felipe Cruz Rojas, explica que quien se contrate recibirá un beneficio directo al crédito si es derechohabiente mediante el programa Incentivo al Empleo. Explica que al contratar un crédito se da cuál será la mensualidad, la que descuente el patrón. Además, desde que se trabaja con él, la empresa paga un 5%, que antes de tener un empréstito se abona la subcuenta de vivienda. Y una vez que tienes el crédito, ese 5% se va a pagar el crédito, el capital del crédito, aparte de tu descuento, de tu mensualidad. Este es un 5% extra que le está dando el Infonavit al trabajador que se haya recontratado aquí por un año. Añade que con ese abono, que será por seis gemestres o un año, y durante ese periodo será de 10%, bajará de manera importante el adeudo porque la aportación va directamente al saldo de la vivienda. Es un programa que estamos lanzando en el Estado en general. Ahorita lo estamos aprovechando esta feria, lo estamos arrancando, lo estamos tomando como una prueba. Que se incentive el empleo y que también se incentive la contratación de trabajadores que ya tienen crédito de Infonavit. El delegado del Infonavit comenta que se trata de un programa que se autoriza a implementar en Quintana Roo y que seguramente a partir del próximo año se aplicará a nivel nacional. Y explica el motivo de organizar la feria laboral. Ayudar a que la gente que se está recontratando pague más fácil su crédito. Lo que tenemos, y por eso es el objetivo de esta feria, que es muy doloroso, que además de no tener empleo, ponga en riesgo la posición de su casa. Recuerda que están vigentes 110 mil créditos en la entidad y que más de 5 mil están en prórroga. Es decir, son derechohabientes que tienen alguna problemática de pago precisamente por desempleo o subempleo. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola.